Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. José Carlos Bueso, presidente de la Asociación de Pirotecnia en Jalapa, indica que tomarán acciones para que actúen contra las personas que venden pirotecnia en el mercado municipal de Jalapa. Pero siempre venden. Sí, es lamentable. Para hacer tener memoria, nosotros estamos aquí por un incendio que se dio por vender pirotecnia en el mercado. Se cremó solo cierta parte del mercado. Nosotros acatamos la orden de salirnos del mercado para proteger el mercado, que es el pueblo de Jalapa para la población. Entonces nos movieron hacia este lugar. Nosotros seguimos acatando esa orden, pero las leyes al final solo están siendo aplicadas a nosotros y no a las otras personas. Muchos nos dicen, ah, es que ustedes son envidiosos, solo ustedes quieren vender. No, es que nosotros también tenemos puestos en el mercado. Y si yo quisiera, yo me llevo mi puesto en mercado. Pero yo les apuesto que si yo me voy, ahí sí van a actuar. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos una asociación. Entonces, lo único que nos queda es pedirle a Dios que nos ayude a que las personas tomen conciencia de que esta es la única área para vender pirotecnia y que las diferentes autoridades que conforman el Plan Belén actúen sobre esas personas, ¿verdad? No es mala intención, simplemente es que no está permitido vender allá y la ley se tiene que hacer cumplir. ¿Qué acciones están tomando como asociación? Yo siempre he criticado de que el Plan Belén tiene injerencia todos los días, pero menos los días festivos, que es el 24 al 31, ¿no? Que ese día no aparece ninguna autoridad. Sí, eso ha sido lo típico. En años anteriores, pues, si han accionado, ya cuando se llega el 23, 24, no hay nadie. O sea, 30, 31 tampoco. ¿Por qué? Porque ya todos están de vacaciones, días libres o como sea, y ya nadie quiere ir a actuar, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo pienso que si se empieza a trabajar desde ahorita y empiezan a no haber ninguna sola venta en el mercado, tanto de ambulantes como los que ya tienen bodegas enteras ahí adentro del mercado, sí pudieran hacer algo para el 23, el 24, porque uno no va a armar de la noche a la mañana también. Otra cosa también es de que, por ejemplo, el año pasado tuvimos, captamos niños vendiendo cachinflines, vendiendo volcancitos de forma ambulante, o sea, menores de edad manejando piroteña, algo que se debe tener gran responsabilidad. Por eso es que aquí a nosotros nos exigen solo tener mayores de edad, trabajando con uno para evitar este tipo de incidentes. ¿Acciones que están tomando? Las acciones, nosotros les vamos a hacer llegar el día de hoy una solicitud a todos los que conforman el Plan Belén, para que, en solicitud de apoyo, para que muevan a esas personas de ahí, para que hagan cumplir la ley, y también informando de que nosotros, como asociación, nos desligamos de cualquier responsabilidad a la hora que suceda un incendio en el mercado municipal. ¿Por qué? Porque nosotros, así como hemos recibido las capacitaciones, nosotros indagamos también a los bomberos y les preguntamos a ellos, por ejemplo, la capacitación que tuvimos, les preguntamos, miren, ¿qué pasaría si hubiese un incendio en el mercado? ¡Uf! Dice el bombero. La verdad, para empezar, dice, el mercado no tiene acceso, dice, para meter una motobomba ahí, dice. Segundo, dice, en estación, siempre estamos seis a ocho personas, dice. Me tengo que quedar yo, digo, tengo que dejar a otros dos, por si sucede otro incidente en algún otro lugar, o sea que al final me quedan tres o cuatro elementos. Entonces, ¿y cuánto tiempo le toman para reunir a todo el equipo de trabajo de los bomberos voluntarios? Luego, toma alrededor de una hora. Entonces, me pongo a pensar, ¿verdad? Si ese mercado llega a incendiarse. Es una bomba de tiempo, ¿verdad? Y no solo la bomba, recuérdate que cuando agarró fuego en aquel tiempo, pues no había la cantidad de variedad de piroteña que se maneja hoy. Por ejemplo, tengo baterías ahí que tienen más de libra de pólvora y son, como bien saben, es piroteña que se va al aire, que sube 20, 30 metros. Si esas baterías se voltean, ese mercado no se va a incendiar en ese punto, o sea, esas bombas van a dirigirse a todos los lugares. Entonces, contando que el mercado está mal, ¿por qué? Por los cables eléctricos, todas sus estructuras están... Ustedes saben que esa es una bomba de tiempo la que hay en el mercado, ¿verdad? Entonces, la verdad es de ponerse a pensar, el pueblo de Jalapa, de que si ustedes compran allá, lo único que están haciendo es apoyando a esa bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar. ¡Gracias!